Colo, querido, bueno, qué situación, ¿no? Qué situación para la gente, que además, cuando vos vas ahí a la, ya apurado a la puerta del banco, ¿qué es? Que no te queda, que te dan vuelta y no te queda un cobreloa, Colo. Sí, exactamente, Nero, ¿cómo está? Buen día para vos, buen día para todos. Largas filas en lo que es el ingreso al Banco Nación. Se cayó el sistema, pero por lo que nos dice ahora vamos a escuchar a Luis López, quien es director de ANSES Santa Fe, que ya está solucionado. Este inconveniente. Igualmente, desde Tucumán, ¿están viendo la imagen, no? Sí, sí, es increíble, Colo. Desde Tucumán hasta Primera Junta por toda la Petrobras San Martín y gira hacia el sector del Este por Primera Junta la gran cantidad de gente que está esperando para cobrar esta segunda cuota de un beneficio que da el Gobierno Nacional. A ver, que es de 47.000 pesos. Ahora, hay mucha desinformación por parte de la gente. Porque hoy cobran, si no me equivoco, ahora Luis lo va a decir en la nota, ayer cobraron 0, 1 y 2, y hoy cobran 3, 4 y 5, ¿no? 6 y 7, mañana jueves, 8 y 9, la terminación del documento siempre, el día viernes. Es por eso que mucha gente por ahí llega y dice, no, vos no cobrás hoy, cobrás mañana o cobrás el viernes. Pero eso está estipulado de siempre, Colo, a ver, la gente, yo entiendo, hay un apuro, vos te querés mandar antes, pero la cola es enorme, se agranda la cola y llegás a caja, imagino que te devuelven, si no es el día de cobro tuyo, te devuelven. Y claro, es así, es así. Y si vos, por ejemplo, tenés un día, que también lo explica, si vos, por ejemplo, cobrás el martes y vas un miércoles, va a tener que esperar que termine la semana para cobrar recién, la próxima, este beneficio no es que la plata la perdés, sino que el banco se la va recién a depositar para la semana que viene. Es por eso que vamos a escuchar a Luis López que habla de esto y también del préstamo que da tanto a los que están bancarizados, bancarizados, a los también monotributistas, de una suma muy importante y también se generó grandes filas. A ver, este beneficio que ya se informa online, que después lo van a acreditar en ANSES, va a dejar, o por lo menos van a permitir que se haga también el día sábado a aquellos que ya tienen el turno. Vos tenés un turno y podés ir hasta el día sábado también, van a abrir las puertas producto de la gran demanda que hay. Escuchamos a Luis López que esto decía. Esta cola que ustedes ven de casi una cuadra y media a dos cuadras, según me informó el gerente del Banco Nación temprano, hubo una caída del sistema durante 40 minutos, por eso un poco se hicieron esas filas. Hoy están percibiendo, pertenece al Banco Nación en este caso, no de ANSES, también quiero aclarar esto. Como verán nosotros, gracias a Dios, en este momento tenemos regularizada, normalizada el funcionamiento de nuestra oficina. Hoy están percibiendo los terminados en 4, 5, 6, mañana 7 y 8 y el viernes 8 y 9, sí, perdón, 8 y 9 del viernes 6 y 7 mañana, bueno, y hoy están percibiendo la segunda tanda. Son los 94.000 pesos aquellas personas, beneficiarios, que no pudieron percibirlo en su momento, ¿no? Y otros están percibiendo la segunda cuota. Así que, yo calculo que en una hora, hora y media, esto ya se va a normalizar. ¿Qué le dice a la gente para que no espere tanto para cobrar? ¿Que espere una semana y que pase por ahí este furor y llegar más tranquilo al gran donación? Yo le diría que por ahí el tema de comunicación, yo recién estuve en un cable, hoy temprano una radio, estamos tratando de difundir que hay mucha gente que se acerca sin tener que ir a cobrar porque su terminación documento no es el correspondiente. Recordá que el primer pago comenzó ayer, ¿no? con el 0, 1 y 2. Hoy estamos con el 3, 4 y 5. Terminación documento 3, 4 y 5. Mañana jueves, 6, 7 y el viernes 8 y 9. Si respetamos ese cronograma, no debería ocurrir. Lo que sí, debo volver a repetir que se cayó el sistema, esto normalmente pasa siempre el primero o segundo día que se empieza a pagar como nos pasó a nosotros con la ampliación de crédito que tenemos hasta 600.000 pesos de 400 a 600 jubilados pensionados, 150 a 250 para los que tienen pensión no contributiva. Los asalariados, recuerdo que de 400.000 ahora el Ministro Massa ha impuesto un tope de un millón de pesos. También nos pasó lo mismo el día de ayer. Bueno, estábamos colapsados pero hoy ya los sistemas funcionan mejor. Recordar que es con turno previo, los que no pueden conseguir un turno por ahí vienen aquí y tratamos de ingresar en una agenda para dentro de 48 y 72 horas poder agendarle un turnito. se puede ser comentarles. pandemia agrada dando la agenda